¡Gracias! Guadalajara, Guadalajara Hueles a pura tierra mojada ¡Viva México! ¡Y un saludo a los hijos ausentes! ¡A ver un grito a los hijos ausentes! ¡Camilo Villanerrero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Colomitos secaros! ¡Ay! ¡Ojitos de agua hermanos! ¡Ay, colomitos inolvidables, inolvidables! Como las tardes en que la lluvia desde la loma ¡No nos dejaban ir a misas a foca! ¡Un saludo a la reina! ¡Ay! ¡Una a la reina! ¡Tres, tres, tres! ¡Ay, ay, ay! ¡No te gustó! Recuerdos Olorosos Garritos Olorosos No se oye No te fijes Como vengo Lo bueno es que ya llegué Aunque ven Amaderido Por los tramos Que me eché Pasaban Por la cantina Cuando el María Siente su acantar Y cantaba Tan bonito Que con vos No había de entrar A ver El video Yo ya no voy A salir del Facebook Siempre que me emborracho Para que algo me pasa Voy derechito a verte Y me equivoco de casa Siempre que me emborracho Yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo Hasta acabar la botella Y no le hace Que nazca el chaco Nomás que resuene Que con vos Vean Cuántas Estarán diciendo Fuera mi marido Ese hombre Que con vos Que con vos Bueno Yo pensé Las canciones De borracho Quizás No se hagan reír Pero En los fondos Son las penas Del hombre El le desfuso Pero De una manera Las tristezas Que le desfuso Estarán diciendo B